Malaquías Quiero que me acompañen esta mañana en el libro de Malaquías. Malaquías es el libro que está anterior a los Evangelios. Malaquías era un profeta cuyo nombre significaba mensajero de Jehová. Y este libro es un libro muy, muy confrontativo. Porque es un libro, yo diría, muy directo. Porque es Dios hablándole al pueblo a través del profeta. Y haciéndole un reclamo. Porque el pueblo había dejado de darle honra, había dejado de darle honor a Dios. Y no solamente el pueblo, sino también que es un reclamo para los sacerdotes que había tenido en poco el servicio a Dios. Por eso en esta mañana quiero hablarles acerca del honor y la honra a nuestro Padre, a nuestro Señor. En la Biblia, honra es un principio fundamental. Es un principio poderoso para vivir mejor. Dios mismo nos reclama que honremos su nombre. Y vamos a Malaquías, vamos a leer primero el versículo 6. El hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si yo soy Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Fíjense qué profundas son estas palabras del Señor. Y dice, si yo soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, le pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Es decir, todo este libro es un reclamo de Dios. Dios exhorta al pueblo. Y no solamente exhorta al pueblo, está exhortando a los sacerdotes. Y en principio, si vamos al verso 2, Dios le dice así, yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? replican ustedes. No eres Ahú, hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces, lo que Dios le está diciendo acá, en este comienzo de este capítulo, dice, a ustedes se les ha olvidado el amor que yo tengo por ustedes. Ustedes se han olvidado del amor que yo tengo, por eso no me honran. Se han olvidado que yo los he escogido, que yo los he elegido, que yo les he demostrado mi amor. Elegí a Jacob sobre Esaú, aborrecí a Jacob y elegí a Esaú. Ustedes son mi pueblo escogido. Dice Dios, como que le está diciendo, ustedes se han olvidado. Cuando yo veo lo que ustedes hacen, de la forma que ustedes me sirven, me estoy dando cuenta lo rápido que se han olvidado de mi amor, de que yo los he elegido y que yo los he escogido. Mire, cuando uno se olvida del amor y de la misericordia de una persona, difícilmente podamos nosotros rendirle honra, difícilmente podamos rendirle respeto, podemos rendirle admiración cuando nosotros nos olvidamos del amor y de la misericordia de una persona. Y eso está ocurriendo. Entonces, más adelante, Dios le sigue hablando acerca de las cosas que él veía que estaban haciendo mal. Y dice, ustedes han visto de menos la casa de Dios. Por lo tanto, le dice el Señor, cuando ustedes traen sus ofrendas, ofrendan animales defectuosos, pan inmundo, piensan que el Señor no los ve. Ellos creían que el Señor no los veía. Dice, no está mal esto, le dice el Señor. Intenten ustedes traer ese tipo de regalos a los gobernadores y a los príncipes, a ver si ellos los pueden recibir. Entonces, el Señor lo que le está queriendo decir, ya que ustedes dicen que yo soy su creador, piensan que cuando traen ese tipo de ofrendas, yo no me doy cuenta. Es purísima ahí la palabra. Dice, cuando ustedes hacen estas cosas, no solo están menospreciando mi casa, sino que están menospreciando mi nombre. Y menospreciar, ¿qué es menospreciar? Es lo opuesto a qué. A honrar, ¿verdad? A apreciar, a valorar. Cuando uno honra a una persona, trata a esa persona con el debido respeto que esa persona se merece, ya sea por los actos que haya hecho, por su corazón, por su reputación, ¿verdad? Honrar es simplemente reconocer, saber reconocer que esa persona merece una deferencia de mi parte por sus acciones, por lo que ha hecho, por su testimonio, ¿verdad? Y Dios dice, si yo soy su creador, el Señor le está diciendo, si yo soy su padre y los amo, ¿no debería ser honrado? Es tremenda la palabra, es tremenda. Dice, si ustedes dicen que yo soy Dios, ¿no deberían honrarme por lo que dicen? Si ustedes dicen que yo soy Dios, ¿no deberían traer sacrificios dignos al Dios que dicen adorar? Y así todo el libro es un reclamo del Señor hacia su pueblo. Bueno, el capítulo, el verso 13, dice, ustedes dicen, es demasiado servir al Señor. ¿Qué hastío? Hay otra versión que dice, ¿qué hastío? Dice, consideran un fastidio mis mandamientos. Claro, si ellos traían animales robados, animales defectuosos. Era un desastre. Ellos habían perdido la pasión por el servicio a Dios. Y no solo que habían perdido la pasión, que también habían perdido el respeto. Que nunca nos pase eso a nosotros. Que nunca perdamos la pasión por el servicio a Dios. Que nunca perdamos esa pasión por las cosas del Señor. Qué terrible es ver con desgano, qué terrible es ver así en forma indiferente o hacer las cosas de Dios por obligación. O servirle por costumbre. O venir, bueno, vengo todos los domingos por costumbre. Ya está. No permitamos que la indiferencia gane nuestro corazón. Amén. Esa debería ser nuestra oración cada día. Que no nos gane la indiferencia. Que no nos gane la costumbre. Que no vengamos a adorar al Señor solamente por costumbre o a servirle. Uy, otra vez tengo que cantar. Uy, otra vez me tengo que levantar temprano. O tengo que ir a atender mi grupo de crecimiento. Que nunca muera esa pasión. Ese es nuestro desafío. Que nunca muera la pasión que hay en nuestro corazón. Porque es la pasión lo que nos mantiene caminando. Es la pasión lo que nos mantiene en su obra. Ahora, nosotros con el pastor Sergio ya estamos grandes ya. Aunque somos jóvenes. Pero imaginen si nosotros perderíamos la pasión y bueno, y seríamos indiferentes. Y nos olvidaríamos que hay tantos adolescentes que necesitan a Dios. Tantos adolescentes. Que son una generación sin padres. Pero nosotros un día tomamos el compromiso que seríamos padres para una generación. Por eso con la edad que tenemos, seguimos con la misma pasión. Y los pastores que nos acompañan también con la misma pasión. No nos podemos olvidar de esa generación. Que necesitan a Dios. Entonces ese es nuestro desafío. No perder la pasión por el servicio a Dios. Qué terrible es la desidia. Esa falta de ganas, esa falta de interés o de cuidado. ¿Sabe que eso nos va secando? Va trayendo allí amargura. Ser así indolente, ser perezoso cuando se trata de hacer su obra. Cuando se trata de tener que ir a predicar su palabra. O abrir el grupo de crecimiento. O donde el Señor le ha puesto servirle. La inconstancia es un enemigo destructivo. Y eso va para todas las áreas de nuestra vida. Para todo. Cuando empezamos las cosas con entusiasmo y después nos queremos quedar a mitad de camino. Cuando perdemos el entusiasmo fácilmente. ¿Sabe que cuando? Bueno, ya estamos a mitad de año. Ya esto ya no da para más. O nos sentimos que se nos van acabando las pilas. Como si fuéramos los conejitos, obvio, de la publicidad. Bueno, cambiemos de pila. En realidad no necesitamos pila. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros, no necesitamos ninguna pila. Él es el que nos da la fuerza. ¿Amén? Él es el que pone ese entusiasmo en nosotros para seguir en esta carrera. A veces no, ya estamos a fin de año. No veo el momento que sea el año que viene. Ya quiero que se termine este año. Y es el 31 de diciembre. No veo el momento que se termine este año y comience el año nuevo. Como si cambiaría del 31 al 1, cambiaría la historia. ¿Qué no muere esa pasión dentro nuestro? Dios es el que renueva nuestras fuerzas. ¿Amén? Isaías 40.31 dice, más los que esperan en Jehová, que dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. En esa palabra nos hacemos fuerte cada día. Cuando venga el desánimo, cuando venga ahí, bueno, que no nos sentimos con fuerza, que ya estamos, decimos, no, yo ya tengo muchos años encima. ¿Qué muchos años encima? Hay muchas cosas para conquistar todavía. Tus nietos tienen que ver una mujer de fe, un abuelo de fe. ¿Cómo bajar los brazos? Que nunca muera esa pasión dentro nuestro. Luego llegamos al capítulo 2. Y el verso 14, yo se lo resumo, les habla acerca del pacto matrimonial. Y les dice que también, Dios le está diciendo que también en esa área lo habían deshonrado. Dice, no han sido fiel a su esposa, a la esposa de su juventud, con la quien hiciste pacto una vez. Guarden ese pacto, guarden sus coraciones. El Señor le dice, sean leal a la mujer de su juventud. Y Dios sigue con la lista. De cosas que el pueblo había dejado de hacer en honor a él. Y llegamos al capítulo 3, el verso 8 y 10, hasta el 10, perdón. Dice, robará el hombre a Dios. Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos, en los diezmos y las ofrendas. Dios le estaba hablando acerca del pueblo que no traía sus diezmos y sus ofrendas. Y da una palabra ahí fuerte, dice, robará el hombre a Dios. Fíjense cómo Dios ve las cosas. Muchas veces necesitamos nosotros aprender a ver cómo él ve. Necesitamos aprender a interpretar lo que él nos dice. Miren, cuando las personas se vuelven mezquinas a su obra, cuando las personas se vuelven mezquinas hacia su casa, él lo ve como un acto de deshonra. Cuando él ve la indiferencia por su casa, cuando él ve la indiferencia por los necesitados, por las misiones, por su casa, Dios lo toma como una deshonra hacia él. Porque él quiere bendecirnos. No es un capricho del Señor. Dios quiere bendecirnos. Por eso él nos dice, pruébenme en esto. Pruébenme, dice el Señor. El Señor nos desafía ahí. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Honrar a Dios. En su palabra, él determinó que la marcha de la iglesia y que su obra se sostendría de esa manera. Y así lo haremos. Así lo haremos. Amén. Más adelante, el verso 13, el mismo capítulo 3 y el verso 14, Dios le dice así. Ustedes profieren insolencia contra mí y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Aquí lo que el Señor les estaba reclamando es que ellos habían menospreciado la consagración a Dios. El cumplir sus mandamientos. El cumplir sus mandamientos. Y si ustedes han dicho, ¿de qué vale la pena servir? ¿Qué hemos ganado con obedecer tus mandamientos? Dios había escuchado murmurar a su pueblo así, de esa manera. Y quizás hay veces, hay momentos en nuestra vida que nos hacemos esas preguntas. ¿Valdrá la pena seguir? A veces cuando las circunstancias que nos rodean no son las mejores, cuando se presentan problemas en la familia, cuando hay enfermedad o cuando nuestra economía no está funcionando. Y quizás hay veces que nos hacemos esta pregunta. ¿Valdrá la pena? Y eso era lo que Dios escuchó a su pueblo murmurar de esa manera. Dice, ¿valdrá la pena cumplir sus mandamientos? Pero fíjense lo que dice el verso 16. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Diga conmigo, no se callaron. No se callaron. Y dice la palabra, y Él les escuchó y les prestó atención. La otra versión de la Biblia dice, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y los oyó. Es decir, todos los que temían a Dios, todos los que honraban a Dios, todos, dice que se contagiaban. Hablaron cada uno a su compañero, se juntaron, se unieron, se llenaron de ánimo y el Señor los escuchó. El Señor les prestó atención porque Dios siempre está con sus oídos atentos para escuchar nuestras peticiones, para escuchar nuestras oraciones. Todos los que temían a Dios se juntaron. Y hoy como pueblos estamos todos juntos aquí y Dios escuchará tu petición. Dios estará con sus oídos para oír tus necesidades. Él no es ajeno a nada. Él no es ajeno a nada. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe las cosas que estás necesitando. Él sabe el milagro que estás necesitando. Que no muera tu fe, sino que tu fe hace despertada en esta mañana en el nombre bendito de Jesús. Y recibirás el milagro que estás esperando. ¿Y sabe qué? Continúa ahí el versículo diciendo, entonces, esto es tremendo. Se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Se escribió un libro de memoria a favor de todos aquellos que no se convencieron de las falsas perspectivas de la vida, que no se dejaron vencer por las circunstancias. Se escribió un libro de memoria a favor de todos aquellos hombres y mujeres que permanecieron, que decidieron permanecer fieles y puros, buscando a Dios, a pesar de que la vida le pareciera mostrar lo contrario, a pesar de que la circunstancia o lo que sus ojos carnales veían no era lo mejor. Pero decidieron mantenerse fieles. Decidieron mantenerse allí honrando a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Nada los haría claudicar, nada, nada, nada. Y el Señor dice, no ignoren el juicio justo que viene al final. Pero fíjense lo que dice el verso 7. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. Mi propiedad exclusiva, dice el Señor, serán mi especial tesoro, dice otra versión. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Para Dios es demasiado importante la honra. Demasiado. Si queremos vivir una larga vida acá en la tierra, aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a honrar a las personas que merecen nuestra honra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida aquí en la tierra. Si vivimos en un principio de honra, Dios promete bendecirnos cada día. Ahora, dice su palabra que escribió un libro de memorias. Un libro de memorias. De aquellos que decidieron permanecer fieles. Ahora, toda esta lista que yo hice es una manera de honrar a Dios, ¿verdad? Hablamos de no olvidarnos de su amor, de dar nuestros diezmos, de dar nuestra ofrenda, de nuestro pacto matrimonial, de nuestro servicio. Pero otra manera de honrar al Señor es no olvidar, sino recordar cada día lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La primera queja del Señor fue, ustedes no me honran como padre porque se han olvidado del mucho amor que yo les tengo a ustedes. Mire, cada día que nos levantamos deberíamos leer este salmo, aprendernos no de memoria. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice y no olvides. Porque cuando uno se acuerda de las cosas que Dios ha hecho, cuando uno hace memoria de sus palabras, cuando uno recuerda los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuando uno no se olvida del lugar de donde Él nos ha sacado, de su sacrificio en la cruz del Calvario, no podemos dejar de ser agradecidos a Dios. Si miramos para atrás, nuestra vida pasada, en el lugar donde estábamos antes y en el lugar donde nos encontramos hoy, no podemos dejar de darle honra y honor a Él. La gratitud alimenta la honra a Dios. Es un libro de memorias. ¿Qué es un libro? Un recordatorio. Es algo que nos hace mantener la memoria viva. Hay un ejemplo en la Biblia, en Josué, el libro de Josué. Josué cuando estaba por cruzar, tenía que cruzar para tomar la tierra prometida, tenía que cruzar el río Jordán. Entonces, Dios le da una directriz a Josué y le dice que los sacerdotes pusieron sus pies, cuando los sacerdotes pusieron los pies sobre las aguas, las aguas se iban a secar y ellos podían cruzar el Jordán. Y así sucedió. Entonces, cruzaron con el río completamente seco a conquistar la tierra prometida. Pero como Dios sabe que a veces las cosas se nos olvidan, a veces nos pasa, ¿verdad? Entonces, le da una orden, le dijo, Josué, encargá a doce hombres que recojan piedras, doce piedras, una por cada tribu del fondo del río y levantá allí un monumento. Y el Señor les dijo, para que cuando sus hijos vean ese monumento y pregunten qué significa, ustedes puedan contar de generación en generación lo que Dios un día hizo para que vivan en esta tierra. Y que ustedes tuvieron fe y que el Señor lo hizo. Y dice que los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Un monumento o un memorial nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ayuda a mantener nuestra memoria viva. Nos recuerda algo que Dios ha hecho en nuestro pasado, claro, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida anterior, pero ¿sabe qué? Apunta a nuestro futuro. Apunta a las generaciones que vienen, porque nuestros hijos, tus hijos, tus nietos, tienen que saber y tienen que creer y tener fe en ese Dios vivo que hoy te ha dado una nueva oportunidad y que si no hubiera sido por su misericordia, hoy no estaríamos aquí. De generación en generación, contagiando esa fe. De generación en generación. Habla de nuestro pasado, pero apunta hacia nuestro futuro. Nuestro testimonio es un memorial. ¿Amén? Nos recuerda lo bueno que ha sido Dios un día con nosotros, de dónde nos ha sacado, de las cosas que el Señor nos ha librado. Y sus hijos preguntarán en el futuro y ustedes dirán, nos recuerdan. Diga conmigo, nos recuerdan. Es decir, nos estamos obligando a nosotros mismos a no olvidar las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Hay cosas que hemos vivido en el pasado, errores que hemos cometido, que a veces es bueno recordarlos para no volverlos a cometer. ¿Sí? Y que Dios en su misericordia nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad. Si no fuera por esa oportunidad que Él nos ha dado, no estaríamos aquí. Quizás usted podrá decirme, mire, pastora, yo he pasado tantas cosas en mi vida y he tenido que vivir tantas cosas. Pero si no fuera que el Señor ha preservado tu vida, no estarías aquí. Si no fuera que Él nos ha preservado, a pesar y a pesar y a pesar, quizás tengamos una lista larga de cosas, de sufrimiento, de cosas duras que hemos tenido que pasar. Pero Él nos guardó. Y un día nos encontramos con Él. Y hoy podemos estar aquí honrando su nombre, dándole gracia, dándole toda la gloria. Mire, no hay que olvidar muchas veces nuestros errores anteriores. Es bueno recordar, a veces para no volver a meter la pata. ¿Sí? Sería bueno recordar en un instante, a veces cuando vienen esos momentos de lucha, cuando vienen esos momentos de duda en nuestra vida, recordar quizás el daño, el mucho daño que tal vez le hicimos a las personas que tanto nos aman. A tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Las lágrimas que has tenido que derramar, lo que has tenido que sufrir, las frustraciones que has tenido que soportar en la vida. No olvidemos fácilmente nuestros errores. No olvidemos fácilmente. Para que no volvamos a meterlos de nuevo. Amén. No olvidemos. Mire, si estás un poco ahí, un poco, usted se encuentra ahí un poco luchado, un poco desanimado, con ganas de dejarlo todo, o desanimado, o te encuentras solo, no encuentras satisfacción, honra a Dios y el Señor te va a bendecir. Mantenete fiel en su camino y el Señor te va a bendecir. Él te va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. En tus momentos de crisis, no, no, no te desespere. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. Y Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. ¿Sabes qué? Esas oraciones que un día hiciste y que hoy si das vuelta, te pones a recordar, Él ha cumplido una por una, una por una. Mire, recordá las oraciones que hemos hecho a Dios en nuestros momentos de ahí de desesperación. ¿Sabes qué? Eso debemos hacer. En esos momentos, recordá las oraciones que hicimos antes y si nos ponemos a pensar, ¡Ey, es verdad! Dios ha sido fiel en cada una, cumpliendo cada una de esas oraciones que hemos tenido en nuestro corazón. Su intervención divina. Dios tiene un memorial para cada una de nuestras oraciones. En tus momentos de crisis, ¿sabes qué? Él te está escuchando. Él te está escuchando. Él es el que nos sostiene. Qué bueno sería que podamos nosotros escribir un libro de memoria, un cuadernito, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él ha hecho. Cuando vengan tus momentos difíciles, decís, no, pero Dios ha sido fiel y lo volverá a hacer. Dios ha sido fiel esa vez y lo volverá a hacer. Un memorial. Es decir, escribir un libro de memorias, de las cosas hermosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quisiera que pasen los músicos. Quiero terminar con esto. Ana, todos conocemos su historia. Era una mujer que no podía tener hijos. Y dice la palabra que ella oró al Señor. Dice así la vida, dice, derramó su alma delante de Él. Y Dios, en su misericordia, le concedió un hijo, Samuel. El memorial de Ana era ese niño que le hacía recordar que Dios escucha las oraciones. Ella llevó al templo a Samuel, lo consagró a Dios, como se lo había prometido. Y dice que todos los años hacía una túnica para su hijo. Me imagino cuando ella vería la carita de ese niño, le recordaba que el Dios que ella adoraba, el Dios en el que ella había puesto su fe, oye las oraciones de aquellos que le invocan con todo el corazón. Le hacía recordar a ese niño que Dios escucha las oraciones. Y ella se aseguró, mire, cada vez que ella hacía esa túnica, antes de ver a su hijo, recordar que ella una vez había sido estéril. Pero ese niño era un milagro que Dios le había conseguido. Un memorial de lo que el Señor había hecho en su vida. Y dice la palabra que Samuel llegó a asilo en un momento terrible. El sacerdote Elía era un hombre que se había olvidado de las cosas de Dios. Sus hijos eran paganos, vivían vidas desastrosas, menospreciaban a Dios, menospreciaban las cosas de Dios. Pero Samuel buscaba a Dios todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que un día Dios le habló y le dijo lo que iba a hacer con la casa de Elía, que lo iba a juzgar, que estaba a punto de juzgarlo, porque Elía había honrado más a sus hijos que a Dios. Y él sabía que sus hijos blasfemaban contra Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y quizá usted ha pasado tiempo honrando cosas equivocadas. No sé, usted pueda ponerle el nombre que quiera, personas equivocadas. Pero que en esta mañana esta palabra sea revelada a nosotros, ¿verdad? A nuestro espíritu y dejemos de honrar y darle valor a personas, a cosas, a situaciones, inclusive hasta problemas y darle el primer lugar a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Cuando caminamos conforme a su palabra y no conforme ahí a nuestras pasiones de la carne, el Señor te honrará a ti. El Señor nos honrará. Él nos defenderá. Él defenderá nuestra causa. Él es nuestro abogado. Él es nuestro protector. Él pelea cada una de nuestras batallas por nosotros. Él se hace cargo de nuestra causa. Pero Dios siempre tiene que ser el primero. Y cuando Dios llamó a Samuel se levantó un profeta extraordinario. Pero fíjese una cosa. ¿Quién tenía gran responsabilidad de que Samuel pudiera experimentar lo que estaba experimentando? Su madre. Una mujer llamada Ana. Porque la única que pudo poner allí en ese niño, en ese pequeño niño, en Samuel, el conocimiento de la palabra, del Dios verdadero, era su madre. Samuel fue hijo de una mujer que ella entendió que el mejor legado que podía dejarle a su generación es decirle, vos no estarías aquí, Samuel. No estarías disfrutando de lo que estás disfrutando. No estarías aquí de no ser que hay un Dios vivo que escucha las oraciones. Hay un Dios vivo que responde las oraciones. El cual yo adoro y el cual vos también tenés que adorar. Diga conmigo, de generación en generación. De generación en generación. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, si lo buscamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, si honramos a Dios con todo nuestro corazón, Él también nos va a honrar. Cuando honramos a Dios, Él nos da vida. Cuando honramos a Dios, Él nos da fuerza. Cuando honramos a Dios, Él nos da salud. Cuando honramos a Dios, Él nos da nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos anhelos en nuestro corazón. Un memorial, recordar lo que el Señor ha hecho, es una manera de honrarlo a Él. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Que podamos, a partir de ahora, valorar todo lo que el Señor nos ha dado. Y nada, ninguna circunstancia difícil, ni ningún problema nos haga claudicar, ni volver atrás, ni mirar atrás. Jamás, jamás, sino poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en el autor de la vida. En el autor de la vida. De las cosas que, no olvidarnos de las cosas que el Señor nos ha librado. No olvidarnos de su amor y de su misericordia. De las cosas que Él nos ha dado, que ni siquiera nos imaginábamos. Y que hoy podemos estar disfrutando. El Señor te anhela que podamos recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Él siempre ha estado de nuestro lado. Que Él siempre ha estado de nuestra parte. Y que podamos comunicar a los que nos rodean. Podamos comunicar su amor. Contagiar nuestra fe. Contagiar a los demás con esperanza. Que hay un Dios vivo. Hay un Dios bueno. Un Dios misericordioso. Un Dios bueno que escucha las oraciones de su pueblo. Honrar a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Honrar a Dios. Mire, si usted está pasando un momento difícil. Si usted está pasando un momento conflictivo con sus hijos. Con su familia. Que usted necesita un milagro urgentemente. Y usted necesita de alguna manera que el Señor seque las aguas. Yo quiero decirle arriba ese ánimo. Recuerde siempre que hay una palabra que el Señor ha dado a su vida. Si usted se pone a recordar, seguramente hay una promesa que está sobre su vida que Él le ha dado. Y que si usted se da vuelta y mira atrás, todavía, ¿sabe qué? Están esas piedras que recuerdan que el Señor un día estuvo con usted. En su tiempo pasado. Y que no le fallará. Que lo estará hoy también. Que se hará cargo de su causa. El Dios que estuvo ayer contigo volverá a estarlo esta vez. Esta vez. Tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. Yo quiero que levante su mano. Allí vamos a orar. Señor, te damos gracia en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Y queremos decirte que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Señor, te honramos. Señor, hoy hacemos pacto contigo una vez más. Y queremos decirte que tú siempre estarás en primer lugar. Tú estarás siempre en primer lugar. Nuestra mirada siempre apuntará a ti, Señor. A este Dios tan hermoso, tan misericordioso. Nuestra mirada apuntará a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor. Te adoramos, Señor. Toda la gloria y todo el honor sea para ti, Señor. Hoy renovamos nuestro pacto contigo en esta mañana, Señor. Ni los problemas, ni la circunstancia, ni las situaciones difíciles, ni la enfermedad, ni los problemas económicos, ni los problemas con la familia ocuparán el primer lugar. Señor, descansaremos en ti, pondremos nuestra confianza en ti, Señor. Pondremos nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú escuchas las oraciones de tus hijos como estuviste ayer con nosotros. Declaramos que lo volverás a estar hoy, Señor. Obrarás un milagro a nuestro favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios es el mismo, el de ayer y de hoy. Y Él te ha ayudado en el pasado. Lo hará hoy nuevamente. En el nombre de Jesús. Depositamos nuestra confianza en ti y en ti en esta mañana nos hacemos fuertes, Señor. No nos olvidaremos de tu misericordia. Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Y no te olvides ninguno de tus beneficios. No nos olvidamos de tus beneficios, Señor. Traemos a memoria, Padre amado, cada cosa que has hecho a nuestro favor. Y en eso nos hacemos fuertes en esta mañana. Yo oro para que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Su casa sea bendecida. Su familia sea bendecida. Que el Señor la fortalezca, le dé salud. Fuerza del cielo viene sobre su vida en el nombre de Jesús. Un milagro a favor de su casa. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Hacemos guerra contra el infierno. Y declaramos que tenemos la victoria ganada en su nombre. La victoria ganada en su nombre, Señor. Oro por nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos. Transmitir nuestra fe de generación en generación. Cubre a nuestros hijos con tu sangre preciosa. Levanta muros de protección, Señor, sobre sus vidas. En el nombre, forma un carácter sobre ellos. Forma el carácter de Cristo. Libre a los de la tentación. Libre a los del mar. Declaramos los que están lejos de ti vendrán a tu casa. Los que están en la droga ahora se cortan el nombre de Jesús. Libre a los de mala compañía. Libre a los de mala gente. Señor, declaramos que nuestros hijos adorarán tu nombre. De generación en generación. Hoy nos comprometemos a transmitir nuestra fe de generación, de generación. Una manera de honrar tu nombre es recordar lo que usted, lo que hiciste un día en nuestras vidas. Y nuestros hijos sabrán que nuestra familia quizás estaba destruida, pero si no fuera por tu mano preciosa. Hoy no disfrutaríamos de la familia. Que estábamos enfermos, pero tu mano preciosa nos sanó. Que estábamos en vicios, en drogas, en alcohol, pero un día tu misericordia nos alcanzó. De esa manera honraremos tu nombre, Señor. Nos comprometemos contigo, Padre amado, de generación en generación. Transmitir tu fe, Señor, una fe solamente puesta en ti, solamente puesta en ti. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.